¡Hola! No yo no me feast. No me voy a dar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No hay audio recorte aquí! ¡Los clases! ¡Los dedos aquí! ¡No, no! ¿Puedo ir? No, pero ya está. No, no, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, un minuto, por favor. que de favor de no se ha dado como la sotge ni ti no le da do un rupas si domondes abate va pañjidike El otro lado. ¿No quieres eliminar? O el problema de la RAGAM. El problema de la RAGAM. El problema de las RAGAM. ¿Qué es eso? El problema de la RAGAM. El problema de la RAGAM. El problema de la RAGAM. Está aquí el video, no creo que es el video. Voy a ver el video. No a ver el video. Quiero tenerlo a las 3 kills. Gracias por ver el video. ¿Eso es para pasar? ¡Hola! ¡Cantando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!